Subor del proletario en céntimos Existen cambios al bolsillo del pueblo, no lo sentimos Entonces líbrame del neo y su liberalismo Porque soy esclavo de principios, no de hombres Pregúntate quién se hace más rico, quién se hace más pobre Para qué migajas de un pan que nunca ves Combativo cómplice en una moraleja de ser o no ser Destrozas infancias en alta mura La company contra la fauna en contra natura Dispara la guaruna y palad benedizo la ceja de la selva Si no eres solución, eres parte del problema Propina por materias primas en oferta Una mina, un estado, cinco policías y un juzgado Para que el inversionista con sus dólares invierta La peor lucha es la que no se hace Revolución se gesta ideas, no de un pensamiento o caricace Si el obrero tiene más necesidad de respeto que de paz Los alumnos una educación de calidad Por eso pies y luego existo Sin temor al claustro, ni al secuestro, ni al ministro Por eso lucho y yo resisto Sin temor a que mis letras me conviertan en convicto Engendran más violencia, gangrenan más malicia Atacan sus milicias, llenas de hipotencia Es la represión del estado que está ejecutando Abusan del que se levanta y allanan su casa para heredarlo Engendran resistencia, las masas se organizan Expulsan la inmundicia, esa es la consecuencia La organización y la lucha se están generando Es la autodefensa del pueblo que desde los barrios se está realizando Cuando eres intervenido sin ningún motivo Cuando solo cumplen órdenes de los de arriba y sus caprichos Cuando te agreden sin piedad y así sea por gusto Tan solo por reclamar y denunciar lo injusto Cuando tú lees libros que entre sus líneas te dicen la verdad De cómo fue el proceso de la historia y la más cruda realidad Tenemos que recordar que pa' poder avanzar es necesario luchar Y si no sucede ahora nada más espera Que cuando menos lo creas los pueblos se levantarán, ya verás Y para cuando eso pase, ahí recién veremos que hay libertad Y que nadie podrá lastimarte Intento tras intento querrán detenernos Pero pese a eso no nos callaremos Sería acusado de violento, quizás hasta me metan preso Y si así lo hicieran seguiré componiendo Desde adentro igual los estaré jodiendo Pa' quedarme callado yo tendría que estar muerto La voz del pueblo es más fuerte que las armas opresoras Con las que agreden brutalmente gente inocente Solo porque se les antoja serlo Escúchenme, mi nombre es Juan Diego y no les tengo miedo Me enfrento junto al pueblo con un solo objetivo Es contra este sistema donde nace el enemigo Engendran más violencia, gangrenan más malicia Atacan sus milicias llenas de hipotencia Es la represión del estado que está ejecutando Abusan del que se levanta y allanan su casa para heretarlo Engendran resistencia, las masas se organizan Expulsan la inmundicia, esa es la consecuencia La organización y la lucha se están generando Es la autodefensa del pueblo que desde los barrios se está realizando Conciencia de las masas preparadas en las barricadas de autodefensa Como única respuesta, como única respuesta Porque soy esclavo de principios, no de hombres Quizás hasta me metan preso Si el obrero tiene más necesidad de respeto que de paz Escúchenme, mi nombre es Juan Diego y no les tengo miedo No, 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 no les tengo miedo Un saludo Un saludo Un saludo Gracias por ver el video.